Es que la moción que se llevó era infumable, era infumable. Y yo creo que la argumentación que tiene el Pleno quedó muy clara. O sea, yo no me retrato ni una sola de las palabras que dije en relación a este tema. Ahora, que se quiera reprobar, a la primera persona que se quiera reprobar aquí en León, si alguien puede hacer unas declaraciones nefastas y pésimas, que miren por donde se miren, cuando tenemos aquí un historial de hechos, no de declaraciones, de hechos, entre los que está el que estaba sentado ahí o está sentado de alcalde, y encima, bueno, es que es kafkiano. O sea, es que eso, pues nadie con dos dedos de frente se va a sumar a esa pantomima que montó ahí la UPL y el PP. O sea, es que una pantomima indecente, vamos. Yo cuando reprueben a Silván, a Herrera, a León de la Riga, a todos estos, cuando ya vayan todos esos en el listado y reconozca el PP, Castilla y León, todos los agravios que ha hecho sistemáticamente con esta ciudad y esta provincia, entonces luego llevamos al siguiente. Pero cuando vea eso, al siguiente. Porque durante 30 años nunca había la UPL llevado a una reprobación de nadie. Nunca, nunca.